CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción y es Porcerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A la 5 con Alberto Padilla. Inicia A la 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A la 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. ¿Por qué? Estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos en el canal de YouTube de este programa también. Estamos en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Estaba leyendo en este momento un titular, está desde esta mañana, por supuesto, pero este fin de semana, el sábado en la noche, creo que fue concretamente sábado amaneciendo hacia domingo, en un crucero de la línea Carnival, concretamente en el barco Carnival Sunshine, en un viaje, pues no vaya usted a creer que un transatlántico, una cosa así, una traspacífico en medio del mar. No, 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 venía entre Bahamas y Charleston, South Carolina, o Carolina del Sur, muy cerca de la costa de Estados Unidos. No, no vaya, de nuevo, esto no fue en medio del océano. No, 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 este, vaya, era en el océano de cualquier manera, ¿no? Pero no era en un huracán, ni nada por el estilo, pero encontró clima bastante malo, bastante feo, con grandes olas y grandes vientos, y este barco sufrió bastantes daños. De hecho, el agua le entró, aparentemente, yo leí la nota en la mañana, no sé si haya más actualización, pero hay videos en redes sociales de agua que entró, aparentemente entró, no tanto porque hubiera un agujero debajo de la línea de flotación del barco, sino más bien como que las olas hicieron daño en las cubiertas superiores, y entonces por arriba entró el agua, pero el punto, y hubo varios heridos, hubo varios heridos, y hubo daños importantes dentro del barco, incluso se ven escenas en el barco como de destrucción, pareciera como si hubiera explotado una bomba, no nada más estamos hablando que también, pero no nada más estamos hablando de que dentro de las tiendas se cayeron los estantes y cosas así, que también sucedió, pero no, 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 paredes que se cayeron, o sea, que fue aparentemente bastante fuerte, bastante duro, y hubo algunos heridos, y a la mañana siguiente ya llegaron a puerto y listo, ¿no? Pero esta, le comento esto, porque desde que había pasado el accidente, el último gran hundimiento, porque ese se hundió de un crucero, el, el, ¿cuál fue? Creo que fue el Costa Concordia, ¿qué no fue ese? Déjame nada más le confirmo que se llamó Costa Concordia, para no estar equivocado, pero estoy hablándole de este, sí, efectivamente, sí fue el Costa Concordia, efectivamente, en la, en la costa de Italia, que pegó en un arrecife y se hundió, y se hundió, se hundió, lo que pasa que se hundió en aguas pocas profundas, y la gente pudo evacuar relativamente fácil, y algunos se tiraron al mar y nadaron a la, a la playa, que estaba a escasos 60, 70 metros, y aún así, se murieron un puñado de personas, ¿eh? Aún así, se murieron un puñado de personas, y, 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 y ahí viene el, el, el punto que yo le quería hacer, este, este, tarde o temprano, y digo, ojalá, este es, ojalá, ojalá y nunca suceda, pero a mí me parece que tarde o temprano, con toda la cantidad de cruceros que hay en el mundo, y cada vez, y cada vez más grandes, cruceros que, que llevan hasta casi 7 mil personas a bordo, si, eh, mire, a ver, déjeme, trato de ponerlo un poquito más suave, si el Costa Concordia, este barco, que fue el accidente en el, ¿cuándo fue este accidente del Costa Concordia? Vamos a ver, fue hace, no muchos años, hace poco, eh, a ver, ¿cuándo fue? Eh, fue hace, en el 2012, pues hace 10 años, ¿sí? Eh, con, fíjese, eh, se acercó a la costa y la gente pudo nadar a la costa, aún así se murieron algunas personas, ¿sí? El, hace poco, el barco, el faro, se llamaba el faro, este era un barco de carguero, eh, eh, el faro, ese se hundió, ese sí fue, en medio de un huracán, y él iba de Florida a Puerto Rico y este barco, eh, un barco de carga moderno, con un capitán experimentado, etcétera, etcétera, eh, este barco, eh, entró de manera accidental, esto fue en el 2015, esto fue en el 2015, y se hundió, se hundió este barco, se hundió en medio de un huracán y se murieron todos los tripulantes, que eran poquitos, era un puñado de tripulantes, un barco carguero no lleva más de 15 tripulantes, y en este se murieron todos, eh, con un capitán experimentado, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo esto se lo digo porque, como decimos en Latinoamérica, Dios no lo quiera, pero, eh, es cuestión de tener un poquito, como acabamos, como acabamos de ver en este barco de, de Carnival este fin de semana, es cuestión de un poquito de mala suerte, del mal momento en el mal, eh, día, y va a haber una tremenda, tremenda catástrofe, ¿sí? Porque si este barco, el faro, famoso, fíjese, si este barco, el faro, en lugar de haber sido un carguero, hubiera sido un crucero, con las mismas circunstancias, o sea, el, 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 el barco carguero, tiene las mismas medidas de seguridad que un barco de, 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 de crucero, son las mismas, en cuanto a el clima en el que puede navegar, el tipo de aguas, etcétera, es básicamente el mismo. Cierto, el, el carguero se puede dar el lujo de navegar por aguas más, eh, turbulentas, porque no les importa tanto la comodidad del pasajero, eh, y se lo digo yo, yo mismo, yo mismo hice un reportaje, yo he estado a bordo de barcos cargueros, hice un reportaje sobre la vida en un barco carguero, muy interesante, por cierto, muy interesante, y aquello se movía en medio del mar, pero muchísimo, pero bastante, eh, y me decía el capitán, me dice, sí, es normal, estos barcos no están hechos para la estabilidad como lo están hechos un crucero. Entonces, pero eso no lo hace más peligroso, ¿me explico? No lo hace más peligroso, lo hace más incómodo, pero no más peligroso. Entonces, el barco carguero sigue las mismas medidas de seguridad que un crucero, y este barco carguero al faro se hundió en un huracán, que no calculó bien, no pensó que iba a ser tan fuerte, pensó que estaba en otra posición diferente, pero pudo haber sido un crucero, eh, pudo haber sido un crucero. Claro, este barco creo que tenía una escotilla abierta, no se habían dado cuenta, por eso le empezó a entrar agua, y para cuando se dieron cuenta ya se hundieron. Bueno, pero lo mismo puede pasar en un crucero, es el punto que estoy tratando de hacer. En un mal día, en un mal momento, o el Costa Concordia. Si el Costa Concordia hubiera estado en medio del mar, si el Costa Concordia no hubiera tenido una isla, que era Gilio, si no hubiera tenido a Gilio ahí para acercarse y hundirse cerca de la isla, no se hubieran muerto cinco o seis que se murieron. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Porque con todo y que, eh, primero se asentó en la arena, primero se asentó en el fondo del mar, con todo el barco hacia arriba, todo, todo bajo, sobre el agua, sobre el agua, y luego se acostó, pero sobre el agua, y aún así, se murió gente, ¿encontraron gente abajo metida dentro del barco? Imagínese si esto hubiera sido en medio del mar. Y bueno, es nada más toda la reflexión que yo quería hacer con usted, ¿no? Y acaba de pasar esto con el carníval como prueba. Se metieron a esta tormenta que de ninguna manera pensaron que iba a ser tan fuerte, para nada, si hubieran pensado, si sus modelos se lo hubieran indicado, no hubieran entrado a esta tormenta. Y sin embargo entraron. Y yo no voy a decir que casi no salen, pero ciertamente tuvieron un resultado que no estaban esperando. Lo mismo que los del barco El Faro. Y ese es el punto que yo estoy haciendo. Un día de estos, mal día, mal momento, uno de estos barcos de 5, 6, 7 mil personas, espero que no suceda, pero... Y, o sea, en fin, o sea, qué horror, pero es que el problema es, aquí estoy jugando con la ley de Murphy, y la ley de Murphy es bien desgraciada, y siempre se cumple, siempre termina cumpliéndose. Pero en fin, nada más. Es una pequeña reflexión que quería hacer con ustedes, nada más. Definitivamente la ley, la ley no, quién sabe qué estoy pensando. La noticia de este día ha sido los ataques que Rusia ha lanzado sobre Ucrania a lo largo de todo el fin de semana, pero lo más reciente ha sido lo más notable, que es un bastante extraordinario, literalmente extraordinario, ataque diurno sobre la capital de Ucrania, luego de dos noches de intensos ataques, que es como ha venido siendo la norma en los ataques aéreos de Rusia hacia Ucrania, en la noche, este fue en el día. Ucrania reporta, con este ataque, Ucrania reporta que destruyó todos los misiles que Rusia le mandó. Por su parte, Rusia reporta que golpeó o cumplió con los objetivos, con los objetivos a los que iban dirigidos los misiles. Es decir, Rusia dice, mis misiles cayeron en donde yo quería que cayera. Eso es lo que están reportando los rusos. ¿A quién vamos a creerle? Pues no sé, ahí sí que no sé. Aunque sí, hay que decir que no se reportaron muertos, lo que pudiera hacer que pudiéramos creerle más a los ucranianos. Con todo y que este ataque, o esto es así, este ataque de día, fue dirigido específicamente hacia el centro de la capital de Ucrania, o sea, hacia el centro de Kiev. Todos los 16 ataques sobre Kiev este mes, como decíamos, se habían dado de noche, y sobre todo iban dirigidos hacia infraestructura, como plantas eléctricas, potabilizadoras de agua, etcétera, y también defensas aéreas, sobre todo en las afueras de la ciudad. Estos ataques de hoy tuvieron de característica que iban directo al centro de Kiev. Bien, en otra noticia también que acapara los titulares en este día es que la administración de Joe Biden y los líderes republicanos, que son sus opositores, de la Casa de Representantes, la cual controlan los republicanos, continuaron sus esfuerzos durante este fin de semana, que es feriado, este fin de semana largo, hoy es el día de la Memorial Day, que se le llama en Estados Unidos, el día para recordar a los caídos, en estas negociaciones para aumentar el techo de la deuda, sin las cuales no puede funcionar, no puede pagar sus deudas, no puede pagar sus salarios el gobierno federal, y por tanto entraría en un default. y parece ser que se llegó a un acuerdo entre los líderes republicanos y demócratas, es decir, McCarthy y Joe Biden. Hay que decir que 60 miembros republicanos de la Cámara Baja se espera que con toda seguridad voten a favor de este acuerdo al que llegaron, y también se espera que la mayoría de los 230 demócratas dentro de la Casa de Representantes, que tiene un total de 435 miembros, también lo respalden. Y luego después de ahí se va al Senado, el cual es controlado por los demócratas. Entonces, se espera que finalmente se apruebe. Todavía faltan algunos escollos menores, pero se espera que se apruebe. China enviará a su primer astronauta civil al espacio este martes, de acuerdo con oficiales. Esto es notable porque hasta ahora todos los astronautas chinos, que han sido ya varios, han sido todos miembros del Ejército de la Liberación del Pueblo, es decir, el Ejército de China. La misión de este martes a la Estación Espacial China, Tiangong, es parte de los crecientes intentos de China para alcanzar a Estados Unidos en sus capacidades espaciales. China está dirigiéndose, tiene como objetivo, el enviar astronautas a la Luna para el año 2030 y establecer también una base lunar. Japón puso a sus sistemas de defensa de misiles en alerta después de que Corea del Norte dijera que planea lanzar un satélite en las próximas dos noches, bueno, los próximos dos días, pues. El gobierno japonés muy enojado advirtió que tomará lo que llamó medidas destructivas en contra de cualquier proyectil que amenace su territorio. El mes pasado, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que su país había construido su primer satélite espía. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, aprobó una ley que crea una comisión, fíjese usted esto, para que vea que también en Europa se cuecen abas, por decirlo así. El presidente autoritario de Polonia dijo que creara, aprobó él una ley para crear una comisión para investigar la influencia, la influencia rusa sobre políticos polacos entre el 2007 y el 2022, la cual, si se aplica rajatabla, entonces pudiera impedir de buscar puestos políticos a una serie, a muchísimos políticos a lo largo de toda una década o por una década. Por supuesto que esta noticia ha causado airadas protestas porque la oposición en Polonia denuncia que esta ley es una herramienta para amedrentar a los rivales, especialmente a Donald Tusk, quien fuera primer ministro y que es en este momento el principal opositor a Andrés Duda, en la que se espera más tarde este año sea una muy muda, muy dura elección presidencial. Así es que ahí lo tiene usted. y bueno, ¿es usted de Uganda? ¿Ugandés? ¿Es usted ugandés? ¿Es usted homosexual ugandés? Ugandés de Uganda. Porque esto es importante porque allá el presidente de Uganda proclamó una de las que se considera las más duras leyes anti-gay del mundo. ¿Qué tan dura es esta ley anti-gay? Bueno, tan dura como que cualquiera que haya sido sorprendido teniendo sexo homosexual, el cual ya era ilegal en Uganda, ya, tener sexo con otra persona de tu mismo sexo ya era ilegal. Sin embargo, ahora esta ley, si se comprueba que tuviste sexo homosexual, serás condenado a cadena perpetua. Cadena perpetua. Yo voy para adentro, dices tú, David, que voy yo. Tú te salvas, David, ¿verdad? Tú te salvas. Ahora, aquellos que hayan tenido sexo homosexual con menos de 18 años de edad o con alguien menor de 18 años de edad, pero también si el sujeto es menor de 18 años de edad o es cero positivo, es decir, positivo de HIV, podrían ser sentenciados a la pena de muerte. Eso es en Uganda. Por supuesto que los grupos de derechos humanos dijeron que están denunciando que esto impide los esfuerzos para combatir el propio virus de la HIV y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, amenazó con sanciones a Uganda si no se suspende esta ley. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que hablando de política internacional, este lunes en Estados Unidos comienza una gira por parte de que el que es el principal opositor o contendiente opositor a la primer ministerio de la India. Su nombre es Raúl Gandhi y es el quien le amenaza la silla presidencial a Norendra Modi y está comenzando lo que es una gira de una semana por Estados Unidos. En esta el señor Gandhi, Raúl Gandhi se reunirá con líderes tanto empresariales como de la sociedad o civiles, también políticos y miembros de la diáspora india alrededor de todos los Estados Unidos. Y esta visita se da a solamente tres semanas de la propia cara por Estados Unidos Narendra Modi el primer ministro el cual hará esta visita de estado a los Estados Unidos y se está dando un año antes de las elecciones generales. Por tanto cualquier cosa que Raúl Gandhi diga sobre su país sobre todo sobre la democracia de su país en Estados Unidos será observado con lupa en su tierra de la India. Hay que decir que este sábado oficiales de lo más alto nivel del partido del primer ministro Modi que el partido se llama el partido Baratilla Yanata el partido Baratilla Yanata dijo que el propósito de la visita de Raúl Gandhi a Estados Unidos es el desprestigiar a la India. Y por supuesto que lo mismo dijo este partido lo mismito dijo cuando este Raúl Gandhi había señalado las falencias democráticas que hay en la India en este momento durante una visita similar que hizo en marzo a la Gran Bretaña. Desde entonces Raúl Gandhi fue descalificado para ser miembro del parlamento después de haberle de que le dieron de que fue víctima de una inusualmente dura sentencia en un caso de difamación. Imagínese usted bueno qué le estoy diciendo que se imagine por supuesto que se imagina usted es latinoamericano por supuesto que se imagina imagínese o sea estamos hablando de un opositor al cual se le acusa bueno qué es esto Nicaragua es Nicaragua esto es Nicaragua la India es Nicaragua uno es opositor qué es lo que hace el opositor se opone es decir desdice lo que dice el líder desdice lo que dice el presidente ese es el trabajo del opositor ah no pues lo castigan por por este por difamación y bueno lo mismo le pasó a Raúl Gandhi y el problema es y esto es una verdad que en la India no solamente Raúl Gandhi sino cualquiera tiene muchísimo que señalar en cuanto a la democracia autoritarismo tiene muchísimo que declarar pero ya fue y lo dijo en la Gran Bretaña ya lo castigaron no pudo ser parte del Parlamento veremos si acá tiene que morderse la lengua o se siente en libertad de hablar las cosas como son así es que ahí lo tiene usted hay que decir que se reporta de que Hong Kong después de todo lo que sufrió no solamente Hong Kong pero también China por el COVID-19 y por la respuesta del COVID-19 de esta región que sufrió muchísimo económicamente el que fuera el centro financiero de Asia durante mucho tiempo bueno pues está teniendo un regreso un rebote bastante importante hay que decir que ya empiezan a verse otra vez de nuevo muchedumbres en las calles de Hong Kong sobre todo también de visitantes de China continental estas llegadas de chinos continentales alcanzaron casi dos millones en marzo y por supuesto que esto está ayudando a la economía doméstica de Hong Kong a flotar de nuevo su producto nacional bruto creció a un 5,3% durante el primer trimestre del año que superó las expectativas de los analistas y este 5,3% fue con respecto a el trimestre anterior que fue el último del año pasado hay que decir que el gobierno de la ciudad de Hong Kong contrario a lo que sucedió en China continental ha dado muy grandes apoyos al consumo que lo considera fundamental para la actividad económica y ya lo hizo por medio de la entrega de vouchers electrónicos por un valor de 380 dólares para cada residente durante el mes de abril nada más para cada residente 380 dólares imagínense sin embargo todavía permanece una debilidad importante que es la exportación de bienes porque las cifras que se dieron a conocer este lunes muestran que las exportaciones de bienes de abril se encogieron anualmente por décimo mes consecutivo sin embargo hay que decir que la gran mayoría de la mercancía que exporta Hong Kong fue hecha en otra parte Hong Kong es simplemente un centro de logística y su economía ahora depende más bien en proveer servicios incluyendo atracciones turísticas entre otras cosas más y bueno rapidísimamente hay que decir que este lunes se cumplieron 70 años de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay dos intrépidos escaladores de Nueva Zelanda y de Nepal fueron los primeros en conquistar el monte Everest hace 70 años desde entonces y sobre todo en las últimas décadas la cantidad de personas que suben al pico más alto del mundo ha explotado durante la actual temporada de escalada que en teoría debe ser esto me lo estoy imaginando tiene que ser en época de verano allá tendría que ser pero en fin hay que decir que en esta temporada Nepal emitió 478 permisos para hacer la escalada que es la mayor cantidad de la historia y contribuyendo estos 478 permisos en 5 millones de dólares a los cofres del estado nepalí hay que decir que este mismo mes de mayo camirrita nepalí de 53 años de edad alcanzó la cima por vigésima octava ocasión ha subido 28 veces sin embargo toda esta interés por alcanzar la cima va a tener que encontrar algún límite porque la temporada de este año ha sido de las más mortíferas de la historia hasta ahora han muerto 8 escaladores y 5 permanecen desaparecidos tanto la basura como los aumentos de las temperaturas están haciendo daños muy importantes a la montaña se derriten el derritimiento de los graciares están transportando la basura humana que está contaminada toda con esteroides porque esos esteroides son los que toman los escaladores o consumen los escaladores mientras escalan y esto está contaminando las tierras de cultivo abajo de la montaña y está contaminando los mantos acuíferos también de acuerdo a un estudio reciente publicado por el diario o el periódico Nature los glaciares del Everest han perdido 2000 años de acumulación de hielo tan solo entre 1989 y el 2019 por lo tanto de una manera u otra es el humano el que está dando por destruido al Everest vamos a ver una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión esperemos eterna entre ustedes dos Luisa ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión? sí y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo Jorge ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? primero que todo no y segundo Luisa ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar? ay no amor eso todavía no este es un asesor de Transcomer y bueno tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso es claro que estás escuchando un anuncio publicitario sin embargo aquí están los hechos de cualquier forma que se mida la calidad el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica y si quieres comprar porcelanato a precio de cerámica solo hay una opción y es por cerámica número uno en porcelanatos tiendas en Lindora y Coyol porceramica.com seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla este domingo hubo dos elecciones clave a nivel internacional primero que nada en Turquía en Turquía se reeligió el presidente Tayyip Erdogan Recep Tayyip Erdogan se reeligió en una reelección histórica la cual se venía yo como cantando desde la primera vuelta hace apenas tres semanas mientras tanto en España Pedro Sánchez el primer ministro que es primer ministro desde el 2018 hizo un llamado a una elección general para el 23 de julio lo importante de esto es que esta elección general originalmente estaba programada para finales de este año sin embargo los resultados que se dieron en las elecciones locales de este domingo en donde su partido el socialista el de los trabajadores el socialista de los trabajadores y también el Podemos que es su aliado sufrieron tremendas derrotas a manos de sus rivales conservadores y eso fue lo que lo obligó dijo a hacer un llamado a elecciones anticipadas está con nosotros no está con nosotros no se salió ok y eso que quiere decir que no está no será que los controles están volviendo a ganar mi querido David los controles que también descontrolas no bueno a ver vamos a ver este vamos a tratar de a ver qué hacemos bueno pues entonces estamos esperando a que recuperemos la señal con nuestro invitado para hablar de estos dos procesos hay que decir que hay dos aristas aquí en este asunto en el caso de Turquía habría que explorar literalmente en qué es lo que están pensando los turcos pareciera claro que los turcos o el turco no vota con el bolsillo porque los últimos años y cuando estoy hablando de los últimos años son los últimos cinco o seis años de la presidencia de Erdogan ha estado plagada de una cada vez más creciente inflación sí con crecimiento económico pero es que ese es el problema el crecimiento económico está trayendo inflación y cuando estoy diciendo inflación estoy hablando de inflación de dos dígitos de dos dígitos durante varios años consecutivos y de hecho este triunfo de este domingo volvió a hundir a la lira turca a sus mínimos históricos frente al dólar que había alcanzado su último mínimo histórico cuando ganó Erdogan la primera vuelta es decir los inversionistas quien maneja quien tiene dinero en Turquía no está de acuerdo en lo más mínimo con la política económica de Erdogan y si puede ser que los ciudadanos tengan un sentimiento de que efectivamente los precios están subiendo de manera muy importante pero también supuestamente los salarios entonces habría que ver y eso era lo que yo quería explorar hasta qué punto este este hecho o este sentimiento es el que lo hizo ganar por tercera ocasión consecutiva pero el punto es que el sentimiento del votante turco no va de acuerdo con el sentimiento del inversionista y de quien maneja dinero en Turquía y esto era importante de conocer así es que ahí lo tiene usted y en el caso de España bueno pues en el caso de España evidentemente pareciera estas fueron elecciones locales y pareciera que estas elecciones locales se consideran prácticamente un referendo para el gobierno de Pedro Sánchez de corte izquierdista y los ultraderechas o los derechistas arrasaron en las elecciones locales lo que propició básicamente un llamado a elecciones por no decir la virtual salida de Pedro Sánchez del primer ministro del primer ministro ok y a ver entonces David tenemos a Fernando tampoco bueno déjame le hago un llamado para que se conecte porque este en fin y bueno entonces bueno pues esa es la 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 situación que se está viviendo en estos dos países en circunstancias totalmente diferentes pero coincidieron las elecciones en este domingo entonces Erdogan se queda más Erdogan notable es importante es un aliado importante de Putin ha servido de puente entre Rusia y Occidente recordar que Turquía con todo y que Erdogan es aliado de Putin muy cercano de hecho ya Putin lo felicitó y le dijo gran amigo etcétera Turquía es miembro de la OTAN es miembro de la OTAN y con eso y por eso ha servido efectivamente de un puente importante entre Rusia y Occidente especialmente en haber mediado este acuerdo para hacer fluir los granos de Ucrania a través de lo que es los puertos y un mar bloqueado por Rusia eso es una intermediación de Erdogan que se reeligió este domingo está Francia hoy es lunes típicamente Francia es el rey de los martes pero le agradecemos mucho que en esta ocasión haya aceptado estar en lunes mi querido Fernando Francia ¿cómo estás? ¿cómo estás Alberto? qué gusto saludarte en lunes también en martes miércoles cualquier día eso eso igualmente adelante con elecciones por todos lados siempre los péndulos dando vuelta para un lado y algunos religiéndose en base a pues tantas cosas que deben pasar en sus propios territorios que a veces uno ni se entera y uno no entiende tampoco porque es lo que decía yo la primera pregunta que tenía yo para la entrevista que me echó a perder David Guerrero este la primera pregunta que tenía es oye los turcos no votan con el bolsillo porque Erdogan ha traído sus políticas han traído gran gran inflación durante los últimos Turquía lleva con inflación de dos dígitos tranquilamente unos 3-4 años y bueno pareciera que los turcos no votan con el bolsillo es que que increíble y pasa mucho cuando cuando se forja un enemigo común que se utiliza mucho en 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 la instalación de 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 tus justificaciones entonces siempre vas a colocar a ese enemigo común que te viene persiguiendo a veces real a veces producto de la batalla de relatos verdad de la batalla de de a ver cómo me instalo yo con lo que quiero decir y pues quizás en este caso para mí está muy lejana la realidad de Turquía yo no no podría opinar más de lo que pues todos podemos leer desde desde muy lejos pero pero nunca he estado por allá y ahí sí que a veces los cambios los temas culturales entran en a generar situaciones que uno realmente no se puede imaginar definitivamente una cosa que sí podemos decir de este periodo presidencial y supongo que como es presidente Erdogan habrá que darle su crédito no sé si has notado tú o sea Turquía está haciendo en este momento lo que Costa Rica hizo hace 20 25 años que es colocarse en el mundo turísticamente y ha tenido mucho éxito no sé si en los medios que tú lees internacionales ves a cada momento anuncios de Turquía 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 y de Turkish Airlines y conoces gente yo tengo ya muchos amigos que ya han ido a Turquía producto de este nuevo campaña mundial de de publicidad de Turquía muy exitosa me parece a mí y lo que he visto también es es que no las no las consumo yo no las he visto yo pero he visto que mucha gente empieza a comentar series de Turquía a las novelas también verdad o sea eso también funciona gran parte por ejemplo gran parte de la estrategia de atracción de visitas a Nueva York o a Seattle por ejemplo Seattle cuando cuando hizo cuando se hizo la aquella serie de médicos verdad que que su epicentro era en Seattle yo me imagino que mucha gente habrá querido ir a conocer ahí si era muy fan de aquella serie verdad y algo parecido debe pasar también es una es un momento para mostrar el país en una en una en una telenovela en una serie en una en algo que van a ver muchas personas efectivamente las novelas turcas tú lo has dicho si es cierto las novelas turcas que aquí en Costa Rica cuando menos se ven mucho o es lo que más hay en la televisión y es y es algo que no no lo inventó Turquía como vos acabas de decir Costa Rica lo hizo hace veintipico de años el tema ambiental y turístico y el tema de las novelas bueno México Estados Unidos lo ha hecho siempre desde el punto de vista de de la filma de las de las películas Venezuela Venezuela hizo en su momento mucha telenovela Argentina ¿verdad? México y México por supuesto ni lo dije porque es como el rey de la televisión latinoamericana ¿verdad? pero creo que es un gran espacio para mostrar tu país mostrar tus costumbres y y hacer que tu país esté en la mente de las personas también cierto cierto así es bueno yo traía un tema para hoy Alberto si querés adelante vamos a ver es un tema que 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 a simple vista podría ser un poco complicado entonces voy a ir como como despacio pero resulta que eh las personas podemos eh o tenemos la posibilidad en 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 este mundo por lo menos en este país y en muchos más pero de generar nuestros propios negocios empresas emprendimientos o startups ahora se les llama como como queramos llamarles pues eh pero bueno a veces nos va bien a veces nos va mal a veces más o menos a veces crecemos hay hay quienes crecen muy rápido en Costa Rica hay muchas evidencias de empresas que con una inversión mediana crecieron rápidamente hace poco una empresa de de helados explotó eh pero luego enseguida implotó ¿no? se 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 volvió a achicar eh eh uno de los problemas es cómo sostenerlas y cómo poder escalar no tanto crecer sino escalar la diferencia entre crecer y escalar es que si vos creces creces en número creces en tamaño y por supuesto creces en producción pero si vos escalas la idea es que con el mismo tamaño que tenés puedas producir más o puedas generar más más dinero más producción etcétera vender más desde hace ya un tiempo se acuñó el término de emprendedores sociales ¿no? que es una de las categorías de estos emprendimientos que uno puede llegar a realizar que son aquellas personas que generan un emprendimiento o una empresa pero a partir de solucionar problemas sociales que veían normalmente en sus propias comunidades cuando a esos emprendedores les va bien es interesante porque logran solucionar algo en sus comunidades y al mismo tiempo obtienen recursos porque son emprendedores son empresas ¿verdad? no son ONGs de beneficiencia en algunos casos eso que hacen es por ejemplo desarrollar una tecnología para hacer lámparas de carga solar con tomacorrientes para aparatos pequeños en lugares donde no hay energía eléctrica como en tu casa es la mía como en las grandes ciudades esto soluciona un problema son incluso más baratas y mejores obviamente que las ya obsoletas soluciones de iluminación a combustible que todavía hay en muchas de nuestras comunidades rurales en América Latina otro caso por ejemplo la creación de una aplicación para distribuir y vender productos agrícolas agregan tecnología a esa transacción ya tradicional campo-ciudad en el campo produce el alimento la gente en la ciudad los consume y bueno ¿cómo compro yo eso? pues con una app de repente me facilita a mí y le facilita al productor pero hay alguien que está ganando dinero con el app porque cobra por cada transacción y se supone que si es un emprendedor social el precio le va a convenir al consumidor pero también el pago le va a convenir al productor así podríamos contar innumerables experiencias en muchos lugares una investigación mostró que hay tres fases del enfoque de mercado para escalar el impacto porque de lo que estoy hablando yo es el enfoque de mercado de las soluciones sociales ¿cómo hago yo para hacer un emprendimiento que facture al mismo tiempo que solucione el problema? entonces yo gano dinero y la comunidad soluciona un problema en el caso de las lámparas compra una lámpara más barata yo gano dinero y la gente tiene una lámpara que antes no tenía bueno hay tres fases la fase es negociación de impacto por recursos ahorita lo voy a explicar el diseño de la operación organizarte internamente y la integración de las lógicas de financiamiento e impacto vamos a ver en la negociación de impacto por recursos los emprendedores empiezan a armar su estrategia tanteando con quienes pueden negociar el impacto que ofrecen es decir la solución que ofrecen a cambio de recursos que necesitan para escalar entonces estos estos actores esta gente puede ser organizaciones públicas del estado ONGs internacionales compañías privadas que hacen un poco de responsabilidad social empresarial o inversores que quieren invertir a una solución de problemas pero al mismo tiempo ganando dinero u otros clientes pueden ser entonces ahí hay una negociación de impacto por recursos yo hago un impacto en mi comunidad es decir yo soluciono algo en la comunidad pero alguien me paga por ello otra fase es diseñar las operaciones del emprendimiento con un plan para generar ingresos mientras creas esa solución las empresas sociales los emprendedores sociales vinculan la generación de ingresos a través de la creación de productos y servicios y una forma de hacerlo es crear productos o servicios estandarizados enfocados en una necesidad de las personas como decía las lamparitas que pueden ser una necesidad en alguna comunidad rural sin electricidad y la fase de integración de las lógicas del financiamiento y el impacto se trata de balancear la lógica económica del emprendimiento con la lógica social o ambiental entonces esta integración se hace teniendo en cuenta tres elementos la misión de la empresa del emprendimiento el liderazgo quien lidera esa persona visionaria que vio una solución a la comunidad y con comunicación porque tienes que cacarear el huevo y luego hay unas estrategias hay tres estrategias que tienen que ver con el trabajo colectivo porque estos emprendedores no trabajan solos porque si no normalmente no lo logran entonces las estrategias son co-creación en contexto de bajos ingresos impacto colectivo y replicación de modelos de negocio la estrategia de co-creación en contexto de bajos ingresos es muy interesante porque hay que identificar los lugares donde hay una necesidad y que uno podría ir a vender suena a veces un poco maléfico porque uno dice bueno pero uno va a ir a hacer negocio con un problema bueno pero el negocio va a favorecer a las personas que tienen ese problema y ahí esos recursos hay que conseguir obviamente recursos y muchas veces esos recursos están en las propias comunidades la gente paga por tener esas lamparitas de querosén o de combustible y paga caro o paga las candelas las velas y cuestan dinero en cambio pagando una cuota mensual pueden entonces acceder a una tecnología un poco mejor incluso a veces pagando menos ahí hay una co-creación del empresario o el emprendedor con la comunidad a partir también del recurso de la comunidad otra estrategia era el impacto colectivo se asume que el crecimiento en impacto solo se puede conseguir si el emprendimiento colabora con otros actores otras personas como organizaciones sin ánimos de lucro las ONGs empresas privadas u otras empresas o entidades gubernamentales y la estrategia de replicación de modelos de negocio para usar esta estrategia el modelo de negocios debe poder replicarse en nuevos contextos no se usan las tres estrategias siempre pero esta tiene que ver con que si yo solucione este problema aquí de repente lo puedo solucionar allá y entonces ya puedo crecer puedo escalar porque con mi misma producción ya puedo vender en dos lugares distintos este es un modelo de enfoque de mercado que obviamente pretende vincular las situaciones sociales las problemáticas sociales con las con los negocios con que alguien identificó un problema identificó cómo solucionarlo y bueno de repente se llenan los bolsillos con eso y estaba escuchando te estaba reflexionando que es importante aclarar y sub no aclarar porque eso está más que claro pero subrayar notar notar que en todos estos emprendimientos sociales que son absolutamente fundamentales pero como la clave es tienen que ser rentables tienen que ser pues ¿cuál es la palabra que podemos usar aquí? capitalistas o sea tienen que ser rentables rentables es la palabra perfecta porque si no son rentables no funciona exactamente tiene que haber lucro tiene que haber lucro ¿estamos de acuerdo? tiene que haber lucro hay lucro hay lucro yo me lleno los bolsillos con suena feo decirlo así yo me lleno el bolsillo con el problema de otros pero es que soluciono el problema de los otros ¿verdad? ahora ahí está un poco el tema que y ahí está el alineamiento entre el impacto los recursos el impacto como solución el impacto en las comunidades es decir si yo soluciono un problema y la gente misma compra algo a mejor precio que da una mejor solución y eso me genera a mí ser el empresario del año porque pues logré X cantidad de recursos de dinero de salario y de beneficios y de lucro pues todos contentos ¿no? totalmente o sea pero la base es y esto es importante porque yo creo que hubo debate en esto por mucho tiempo y todavía lo hay en ciertos grupos etcétera pero la base es la rentabilidad del lucro tiene que haber el incentivo del lucro de ganar dinero porque si no es que a ver tenemos que tenemos que resolver o sea porque el gran problema de todos estos modelos es de dónde viene la plata o sea cómo vamos a hacerle y la única manera es que haya lucro porque si no entonces la plata entonces sería nada más ¿cuál es la palabra? donaciones y eso no siempre hay ¿verdad? no y además los donantes se cansan dejan de donar y quedas desnudo ¿no? quedas en la nada en la calle y queda en la nada la solución también y ese es el problema que no es no es sostenible pues estar estirando la mano nada más para recibir una donación ¿no? entonces no sólo para las comunidades que eso también se ha hablado mucho ¿no? como las comunidades la gente a veces se acostumbra a que hay donativos y entonces se estira la mano y ya pero también el emprendedor que si el emprendedor siempre va a estar solamente recibiendo dinero porque porque soluciona algo pero no va no va a estar ganando el dinero producto de su trabajo ahí empieza otra vez un problema y empezamos a a siempre depender de de esos filántropos donadores o llamarles como quieras esa gente que tiene plata y que quiere hacer algo bueno pero que en algún momento se les acaba totalmente no alcanza no alcanza Fernando Francia te agradezco muchísimo bueno muchas gracias Alberto la próxima semana nos vemos bien y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pasen muy bien A la 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso concluye A la 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A la 5 con Alberto Padilla A la 5 ¡Gracias!